Un emperador y un papa, mejor dicho un papa y un emperador, porque aquellos que definen en su vida amar la justicia, amar la verdad y perseguir la iniquidad, esos son primero. Ese papa y ese emperador hoy nos van a dar la gracia de entender cuán importante a pesar del exilio es amar la verdad y perseguir la iniquidad. Amén. Muy estimados amigos de los heraldos del Evangelio, una vez más aquí caminando rumbo al cielo con los santos y hoy de la mano de un gran papa, un gran papa que prefirió morir antes que pecar, que persiguió la iniquidad y amó la justicia, amó la verdad. Nos vamos a trasladar por allá, por vuelta del siglo XI de la cristiandad y en este siglo se enfrentan dos hombres, un gran hombre y una persona, un ser de iniquidad. Enrique IV, emperador contra San Gregorio VII, que podríamos decir otro Gregorio Magno. Este papa se encargó de colocar en orden muchas de las normas y de las situaciones de la iglesia de la época y que hasta hoy se conservan leyes como, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes. Él veía que ante eso se cometían demasiadas arbitrariedades y existían muchas anomalías. Y él dijo, no, los hombres que representan a Jesucristo en el altar, los hombres que viven en sí la pasión de Jesucristo a la hora de ser otros Cristos en la tierra, esos hombres deben ser unos con la iglesia, unos con Jesucristo. Es por eso que no nos casamos, es por eso que no se casan los hombres que entregamos nuestra vida al servicio de la iglesia, porque somos uno con la iglesia, somos uno con Jesucristo. Y este hombre, este gran papa, este gran pontífice dio ese dictamen final, esa ley para la posteridad. Los hombres que se hacen unos con la iglesia, que se casan con la iglesia, esos hombres no se pueden casar. Y bueno, él se enfrenta contra un emperador interesado, contra un emperador que quería hacer de la iglesia sus intereses personales. Y este hombre, que era el emperador de la época, Enrique IV, él fue excomulgado por el papa. Y hay una historia interesantísima alrededor de eso que en otra oportunidad, si nos volvemos a encontrar aquí, la vamos a analizar y vamos a hablar sobre ella. Pero aquí vamos a hablar sobre el final de la vida, sobre el último momento, sobre los momentos finales de un papa que decidió perseguir el mal, que persiguió el pillaje, que persiguió aquello de lo más vil. Porque cuando una persona busca en su cargo los favores para sí propio, los intereses para sí, porque él piensa manipular en esta época los intereses de la iglesia para hacer intereses suyos, y busca los nombramientos a favor de su familia, a favor de su política, a favor de sus intereses, los nombramientos de los cargos en la iglesia, San Gregorio VII, le dan la cabeza y le dicen no, no señor, fuera de la iglesia. Pero bueno, este emperador malandro logra volver a la iglesia, logra para sí la confianza del papa, y en esto vuelve a la iglesia y volviendo a la iglesia logra un malandraje, conquista con malandrisie para así perseguir al papa y lo lleva al exilio. Como en ese momento se desata una guerra, Gregorio VII confía en las tropas que supuestamente vienen del sur para defenderlo, y lo que hacen estas tropas es conducirlo al exilio, lo acorralan y lo llevan a una región de Italia que es Salerno. En esa época no existían los estados pontificios, en esa época era la península itálica y él confiando en sus hombres, confiando en sus hijos, confiando en aquellos que tenía para defenderlo, ellos lo llevan y lo conducen al exilio. ¡Qué miseria! Y él en Salerno es donde exiliado muere. Entonces, él al final de sus días, vamos a resumir, va a celebrar el santo sacrificio, va a celebrar la santa misa, y en ese momento siente un dolor, siente que la enfermedad lo acomete y dice, Muero defendiendo la justicia, muero defendiendo la verdad y persiguiendo la iniquidad. Miserables aquellos que persiguieron a San Gregorio VII, porque hoy, ¿quién sabe en qué lugar se puedan encontrar? Y San Gregorio, en lo alto del cielo. Aquellos que persiguen la justicia, aquellos que persiguen la verdad, terminan mal. Esos hombres terminan en el infierno, esas mujeres terminan condenadas. Y los hombres que buscan defender la justicia y defender la verdad, esos hombres brillarán como un sol para toda la eternidad. Pues que San Gregorio, quien celebramos el 25 de mayo, ese hombre nos defienda, ese hombre nos ayude a conquistar el reino de los cielos. Y nos dé la alegría de poder ser para la posteridad un testimonio de radicalidad, un testimonio de fidelidad, un testimonio de integridad. Porque el mundo, queridos amigos, este mundo moderno, un mundo relativista, necesita hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres de fe. Nuestro padre, en la fe, el profesor Plinio Correa de Oliveira, él decía algo muy interesante. Decía, nosotros los heraldos del Evangelio, bueno, la espiritualidad que él fundó, decía, esta espiritualidad tiene que ser testimonio vivo de integridad, porque el mundo es un mundo relativo, en donde el bien es mal y el mal es bien. Bueno, tenemos que ser hombres y mujeres de fe, sí, pero tenemos que ser hombres y mujeres íntegros. Y le vamos a dar al mundo la alegría de atacar la injusticia, atacar la mentira, atacar la falsedad y defender la justicia, defender la verdad, defender aquellos principios que nos van a llevar a tener hogares de bien, hogares con niños y con jóvenes y con hijos santos, esposos santos. Y por qué no, en el futuro, poder tener religiosos y sacerdotes santos. La Santísima Virgen les bendiga, San Gregorio VII les conceda la santidad y sigamos juntos, unos por otros, rezando para conquistar el reino de los cielos con los santos. ¡Salve María! ¡Gracias! ¡Gracias!